Acuérdate de mí Que yo te quiero Tú sabes que sin ti Vivir no puedo De noche pienso en ti Y me despero Acuérdate de mí Acuérdate de mí Que yo te quiero Por eso pienso en ti Desde que tú te fuiste El beso que me diste Arde en mi corazón Vivir sin ti no puedo Acuérdate de mí 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 Es que quererme, mi amor 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 ¡Suscríbete! Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí Gracias por ver el video.